¿Cómo estás? ¿Tú has sentido atacada por una mujer que digan, lo mejor no eres tan guapa como yo y así? Pues no, yo creo que hay seguramente muchas mujeres más lindas que yo, seguramente. No, no me afecta, yo estoy segura de lo que soy, me gusto, me tardé, me tardé, no creas, mi adolescencia no fue tan fácil. Y luego ves las fotos y dices, ¿cómo no me creía lo máximo en la vida? Mira, pero no, es cuestión de gustos, no todo, no, no, es eso, solo gustos. Y tus hijas igual de bellas que tú. Gracias, amiga, ahí está una chiquita, se está escondiendo, no quiso salir. Oye, a nivel mediático, ¿cómo vives esta parte profesional y también la parte de Sergio, todo lo que causa? ¿Qué hago? ¿Hablaré toda la verdad o me quedo callada como muchas veces? No, toda la verdad. Mira, primero que nada, tiene infierno hasta el final. Segundo, sí he visto que la producción ha atacado mucho a Sergio, la verdad que sí. Ustedes saben que yo soy muy discreta en lo que digo y soy muy respetuosa, pero no hay manera de hacerse de la vista gorda o como se diga popularmente. Lo han atacado mucho, yo no veo ningún otro participante de la casa, ningún otro famoso, en murales como los que hemos visto hace unos días, en críticas, en difamaciones, en no sé de dónde cambiaron un juego que se supone que es un programa que divierte, que emociona, que sí, obviamente, te hace como todas estas emociones y lo transformaron en un ataque a Sergio. Es increíble. Lo quieren hacer un villano cuando lo único que hemos visto en el de la casa es que es una persona ética, valiente, que ha puesto el pecho, que sabe ser equipo, que sabe ser líder. Claro, no es perfecto, no. Claro, tiene sus cosas como todos los tenemos. Y me han mandado muchos videos de supuestas trampas, supuestas... No sé, la verdad que creo que la producción va a tener que en algún momento salir a aclarar cosas. Yo sí he atacado, no he atacado, pero sí he metido a mis abogados en ciertas cosas que no me han gustado y eso está corriendo ahorita en la producción, porque no me parece que la difamación es parte del contrato de ninguno de estos famosos. ¿Y contrato a quién, Isabel? Pues, no puedo platicar mucho porque es un tema legal, pero me toca a mí como esposa de Sergio pues tocar estos temas que, te digo, salen de un juego y salen de cualquier contratación de una persona. Pero bueno, me siento afortunada de tantos recados y tanta gente linda que nos apoya y yo siempre lo he dicho, ya con eso somos ganadores, ¿no? Pero bueno, veamos qué pasa. ¿Y sabe que ese domingo va a haber una marcha en contra de todo esto que está pasando este rato? Pues no, no sé. Yo desafortunadamente no voy a estar aquí este fin de semana. Tengo que llegar a mi hija fuera de México porque va a un camp, a un campamento y mi mamá no está en México. ¿Pero sí sabe que esa marcha que va a ir? Sí, sí me ha llegado. A mí sí me hubiera gustado ir. No te digo, no puedo porque salgo. Incluso este domingo va a ir Norma, la mamá de Sergio, al foro. Pero bueno, yo invito a toda la gente que realmente su voz es muy importante. Las redes son muy importantes. Lo que no nos guste, subamos a redes, hagamos valer nuestra voz, nuestro voto y al final ustedes tienen el poder en su dedo al votar. Entonces eso es muy importante, que no se les olvide. ¿Podemos saber específicamente los motivos por los que consideras que se está difamando a Sergio? O sea, ¿qué es lo que se ha dicho? Sí, una de las personas que salió, y no voy a decir su nombre porque no quiero ni darle un poquito de importancia, empezó a decir que Sergio tenía contratadas empresas y que era fraudulento y que gracias a mis millones Sergio se había salvado. Y eso me parece muy delicado, porque eso ya es difamación. Y además, eso deja a la empresa en una vista terrible, porque eso quiere decir que la empresa está haciendo fraude también. Entonces, por todos lados no tiene idea de lo que dijo. ¿Eso había salido en la casa? Sí. Lo dijo en su live y luego lo dijo ahí en la gala. Y me parece que no tiene idea ni de lo que está diciendo, obviamente no tiene sentido, o sea, no sabe ni lo más mínimo de leyes. Y es muy delicado esas cosas. Entonces, bueno, va a tomar su curso y veremos qué pasa. ¿Por qué crees que a Sergio le afectó mucho ahorita el comentario que hizo con Poncho dentro sobre la política, esa parte de él? Porque me parece que tampoco tiene nada que ver. O sea, Sergio no puedes mezclar cosas así. Creo que él jamás ha dicho que este es su fin. Él entró como cualquier otro famoso a jugar, a que lo conozcan más, a divertir a la gente. Y esto me parece que se sale fuera de contexto. O sea, todos tenemos cosas que decir, pero se necesita una línea de respeto. Uno tiene que saber cómo expresarse, ¿no? Es una pecera enorme donde todo el mundo te ve. ¿Cómo has marcado este control con tus hijas también para que no les afecte? Pues mira, una está afuera y la otra ya se va mañana. Bueno, el sábado. Ha sido difícil, te soy sincera. Me encanta el reto y yo sé que a Sergio le encanta este tipo de... No de polémica, pero le encantan estos retos. Sergio es muy mental y le gusta subirse y ponerse ahí con la gente. Y como ha dicho, quiero salir con uno de mi equipo. Y es un estratega extraordinario, pero afuera se vive otra cosa completamente diferente. Vimos muy afectado al hijo de Bárbara. Y yo me gustaría comentar este tema porque en cuanto ven, cuando hubo lágrimas y seguramente le dolió muchísimo y el bullying es algo terrible. Pero entonces yo pongo esto en la mesa. Yo tengo que llevar a mis dos hijas para que lloren y que el bullying contra mi marido pare. Porque mis hijas son mucho más chiquitas que ese muchacho y no estoy haciendo diferencias de que es más o menos. Pero yo tengo dos también, dos menores de edad que les afecta todo lo que está pasando. Gracias a Dios son niñitas amadas, niñitas que entienden porque no es la primera vez que su papá es polémico. Pero sí me parece que la producción carece de inteligencia y de decir, paren, paren con algo que afecta a los familiares. Entonces son muy selectivos. Ay, entonces todos, no, no, ya no hablen, ya no hablen. Pero a Sergio le siguen tirando, con todo. Isabel, ¿qué fue lo que te conquistó de Sergio justamente para que él fuera el ganador de tu corazón, de tu amor? Sobre otros galanes que también hemos sabido que nos compartías ahora en entrevistas y que todos decíamos, wow. Pues justamente esa rectitud, esa honestidad, esa valentía y ese modo tan único que tiene Sergio de ver las cosas. La primera vez que él se acercó a mí, yo venía con un novio y un novio muy pesado. Y no, 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 porque ya está casado y tiene hijos, no, no. Pero me sacó de la mesa y me dijo, ven, te voy a presentar a mi mamá. Y le dijo, permítamela un segundo, ahorita te la regreso. Y yo así, no. Y fue con su mamá, con Norma, y le dijo, mira, te voy a presentar, este va a ser mi esposa y la madre de mis hijos. Y yo con la boca hasta el suelo. Yo dije, qué tipo, me cayó mal, la neta me cayó mal. Dije, ¿qué te pasa? Y me fui. Y mira, soy su esposa y la madre de sus hijos. ¿Oye, sabe la época de los hijos cayendo el gordo? No, para nada. A ver, a ver. El asunto de Alec Baldwin, que sin duda, pues nos llamó la atención. ¿De cuándo te pretendió? No, fue una cosa muy, muy sencilla. La verdad que nunca salí con él. Estaba en un aeropuerto y... Pero no fue Alec Baldwin, fue el hermano. Y estaba esperando, no me acuerdo a quién, en el aeropuerto en Los Ángeles. Y estaba con el coche parado y él me vio y se bajó de su coche y me dijo, estás divina, me das tu número. Y le dije, no. Y me seguí. Oye, es que a ti sí te aplauden. ¿Sabes quién era en ese momento? Sí, por supuesto. Pero yo tenía novio. Lo que sí es que te aplauden a ti porque dijeron a ella sí le creen o no como a Marta Higareda. Bueno, tengo más historias de gente muy, muy cool que me... Bueno, les voy a contar una más. Mi papá en un momento de su vida se llevó mucho con Oprah Winfrey. Entonces lo invitaron a los 72 o 73 años de Quincy Jones a Los Ángeles. Yo vivía en Los Ángeles. Mi papá no quiso ir, no pudo. Y me dijo, ve tú, ve tú con Jorge, porque también vivía ahí mi hermano Jorge el Güero. Y fuimos y en esa fiesta, pues imagínate toda la gente que estaba, ¿no? Y una persona muy interesada en mí fue George Lucas, que estaba como... Me quería invitar a... Porque había, ¿no? Había música y todo. Y pues me halagó mucho, la verdad, que un ser pues tan talentoso, tampoco salí con él, porque estaba de novia, fui siempre muy leal. Pero he tenido historias así de gente como súper, súper talentosa que... Pues que se ha acercado y no, no pasó nada. ¿Pero si hubieras aceptado igual un café, qué sé yo? ¿Quién sabe? Lo vi muy grande. Estaba yo chavititita, lo vi muy grande. Pero mi hermano me decía, dale, dale. Y yo, no, no, no. Y bueno, así fue. Me llama la atención que dices que como desde chiquita nunca te creíste justamente porque... ¿Por qué era tanto... pasaba algo que... o era tal vez ya tu mundo en el que te desarrollabas que no te veía de sorprendente? Pues, no sé, falta de autoestima seguramente, relaciones complicadas que de repente te dejan sintiendo que tú eres culpable de alguna cosa o que si tú hubieras sido más, hubieras sido distinta o con alguna característica distinta. O sea, cuando uno es muy joven es difícil como tener esa seguridad en ti. Yo estaba en un mundo complejo con muchas cosas alrededor mío y la perfección para mí era algo que tenía que conseguir a cuesta de lo que sea. Y es imposible, ¿no? No se puede. Al contrario, cuando uno es imperfecto es cuando eres hermoso. Y me costó mucho, me costó mucho cambiar ese lenguaje y decir, eres suficiente. Y el que te va a querer, te va a querer, no por lo de afuera, sino por lo de adentro. ¿Eso te llegó a pasar con Luis Miguel, Isabela? No, no necesariamente, no necesariamente. Y bueno, son cosas también, el gremio en el que estoy es complicado, ¿no? Y de repente no te crees. ¿Cómo se me lo sabe como ayer lo de Luis Miguel, tu relación con Luis Miguel? ¿Pero por qué quieren saber tanto de él? ¡Ya me voy! Justamente, vos viste que decían en el mundo del espectáculo y en este mundo de famosos, pero ¿hubo gente que también te buscó por interés, Isabela? Sí, seguramente, sí, sí. Creo que es parte de la vida, ¿no? Estar de repente en una familia como en la que crecí, con las características que tiene. Y pues sí, seguramente. Pero no funcionó, entonces. Muchas gracias, Isabela. Gracias por compartir.